Hola que tal carneros como estan? Aqui Jaime Game comentando de un super Inboxing solamente dejenme acomodo un poquito mas esto, pero bueno Inboxing de que? Bueno, aqui se ve mas que nada modernizar con lo que grabo actualizar un poquito y bueno, compro varias cosas después se van a ir viendo y la primera que les quiero mostrar es esto estos headsets que son los los G430 este especialmente para gaming carneres, osea ya no ya nada de este estar jugando con los headsets, ya por si esto me gusto que ya la lamparita ya anda mamando estos me gustaron un chingo ya no voy a andar grabando carneres con estos estos salen con los que grababa creo que son los G107 no me acuerdo bien este que filtraban un sonido un bueno un sonido este a la hora de estar grabando y estos no lo filtran este micrófono de este por lo que estoy investigando su micrófono es omnidireccional lo que que pedo lo que significa que a donde tu estas hablando solamente va a captar ese sonido ok nada mas va a captar unicamente y sencillamente el sonido de tu voz y bueno vamos a procedir a abrirlo con el super cuchillo de punta chueca que sabe porque se enchuco la punta de este cuchillo pero bueno si no he subido gameplays ni videos ni nada es porque estaba esperando como llegar este paquete porque quiero este sacar los juegos bueno ahorita les digo este si no este bueno si no había subido este videos ni nada de eso publicado videos es porque tengo tuve que hacer un programa en macros quizás para los que saben programar macros en el set no se les va a hacer tan difícil no van a decir ay Jaime este oigan la cajita esta chida uy no se caigan este para los que saben programar en macros van a decir no mames o sea programar en macros es fácil si pero es visual basic y a mi nunca nunca me ha gustado programar en visual basic basic o como se diga bueno de donde se abre esta cosa creo creo y quiero pensar que se abre así y chan 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 escuchan unos gritos de de fondo son mis sobrinas y bueno que tenemos aquí aquí es el manual que si los voy a estar checando este manual si lo voy a leer este porque es importante en cuestión de estas cosas que no que no sabes bien que pedo o sea primero es que tengo unos como estos y bueno después se da garantía y ahora esto está aquí viene lo chingón este es el cabra usb que aquí es donde te trae indicador que aquí se conecta el pin del audífono y el pin del micrófono que ve todo hacia usb y como pueden ver aquí tiene su mood para el micrófono aquí tiene su mood para el micrófono lo bajas está activo lo subes digo lo bajas está inactivo lo subes está activo el volumen para esto para el audífono y bueno carnalos estos son dos ah que tienen una cordilla porque no me avisan cabrón que tienen una una cordilla aquí nunca nunca he sabido cómo se llaman estas mamadas esto ¿estás saben cómo se llaman? estas no las voy a tirar porque voy a hacer una modificación en mi computadora le voy a añadir unas cosas este bueno una cosa la voy a añadir en mi computadora y las voy a guardar para juntar el cabre este es el micrófono que les digo están chidos está chido el modelito está algo pasado pero lo que a mí me gustó de este es que miren aquí tiene su esponja hermanos con los otros que grababa este una no me cubren toda la oreja que esto si lo va a hacer eso que me gusta siempre que quieran jugar algún todo tipo de juego compran cascos o hexet o pues si hexet porque acá es cosas muy de español que tengan esto este que sea de de adona completa va y este es el buen micro tan chidos de neta me gustaron este por eso los compré esta es una cosa ahora muchos de muchos que compran tarjetas gráficas van a tener el mismo pedo que yo que pasa esto que necesitan esto no sé no sé si aquí les alcanzan a leer que esta madre no enfoca bien ahí está que este es un adaptador db 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 hay dos tipos una determinación d y otra determinación d determinación y inchi camera no se enfoca bien que es esto miren este tipo de entradas no sé ahí lo ven bien aquí en esta parte de San Francisco 4 pines la 730 que yo tengo tiene este tipo de entrada db y es muy difícil bueno a mi me costó mucho conseguir este tipo de entrada este es un conector bidireccional que significa esto que puede transmitir la conectas de este grado y la señal sale de este grado o al revés la pones un hdmi de tu tarjeta gráfica lo conectas a una entrada de tus monitores puede ser pues este al revés o como ustedes quieran sinceramente es a mucha ayuda ahora estos cabres que este es de hdmi y abga y este es de hdmi y hdmi por qué por qué ahorita van a ver por qué qué más una memoria de 4 gigas para mi computadora hay donde dejar el cuchillito ahí está para mi computadora mi computadora ya tenía dos memorias de 4 gigas con un bus de 1333 este el bus de salida de esta es de mi 600 espero que haya una mejoría y no tenga ningún tipo de problema por qué apuras a 4 gigas y por qué no mejor te compras uno de 8 gigas porque porque no sé esta computadora la pienso ir actualizando poco a poquito como ya pueden ver esta hyper hyper una hyper x hyper fury crearían que esta mamoya ram este aquí donde vivo me estaban dejando cayetano bien sabroso en 1500 y la compré por internet en digital life en 350 me parece abajo en la descripción les dejo este les dejo el link de la página perdón los mocos este les dejo el link de la página para que ustedes achiquen y bueno voy a usar un cortecito ahora sí carnet continuamos primero que vamos a poder estos son más interesantes quizás me llegan a cagotear pero pues es para lo que me alcanzó esta es una yo iba a decir una tarjeta gráfica esta es la capturadora que yo compré sinceramente de cierta manera fuera que está más a la alcance de mi borrillo porque se que comparan de esa a esta este es un accap este no me acuerdo que modelo bueno así es una sifón pero pues hay de varias marcas este este es por video componente ok pero si no tienes esta entrada que es ese video no tienes tu adaptador de ese video no te graba chido y aparte se calienta demasiado los videos salgan como con 10 o 5 segundos de retraso es por eso que adquirí esta va esta ya saben que es a avermediera portátil este pero sin embargo pues me pareció buena opción no lo creen bueno a mi parecer no sé ustedes me estarán cagoteando este pero bueno a mi parecer pues es muy buena opción efectivamente hay que hay que ir mejorando poco a poco alcanza el turoncillo para esto para comprar esto estuvo ahorrando tanto en mis trabajos como al apoyo que me dan mis papás este estuvo ahorrando oye este se siente chingón a ver a ver a ver por donde se abre se abre si pendejo vamos a soltar esto no sé si pues está muy muy chido este tipo de cosas estas vayan ahorrando o sea si piensan no si no piensan no hay que pensar serio en esto sino que si quieren invertir en esto vayan ahorrando porque si los gastos están cabrones ok o sea ya soy sincero los gastos gastar en esto a su madre está muy cabrón vamos a hacer esto vamos a sacar la capturadora ok esta es la capturadora a ver a ver media mejor me pongo así esta es la capturadora de a ver media que compré como pueden ver aquí tiene su el conector de hdmi a hdmi los adaptadores supongo que uno es entrar otro es salida entradas y salidas de audio si quieres grabar conjunto con bueno matarle todo conjunto y tu puerto usb que va hacia la computadora ok está chida está está muy chida carnares esta es una que traemos por aquí aquí lo que traemos son sus ay aquí lo que tenemos chan 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 es su conector usb y acá abajo acá abajo ahí está aquí abajo tenemos lo que es la captura la ver media captura hd y aquí tenemos como conectado ok su este su manual su instructivo ok y bueno o sea no o sea no vayan a pensar que esto lo hago por presumir simplemente créanme que muchas mamás ya es algo que si alguna mamá está viendo esto se quejan de que sus hijos este son ay weah cuando me voy a Kingston micro sd que compré este se quejan que sus hijos son unos borrachos se quejan que sus hijos se drogan no aquí es otro pero al menos aquí pienso al menos mi mamá este mi mamá está contenta de que me gasto mi dinero en esto y no me gasto mi dinero ambicios o sea se que esto si es un vicio pero este hay de fondo mi sobrina este se que esto si es un vicio estar comprando todo esto es un gran vicio gastas demasiado o es mejor que gastas en algo productivo que a la vuelta de tiempo te puede dejar y si no mis hermanos te va a traer bonitos recuerdos no porque al menos se necesitan borrachas esto para que lo importante es esto o necesitan borrachas después se pinche resaca este esta cabrona sinceramente y es mejor gastar en cosas como estas que son productivas a tener vicios a chupe va y pues bueno es mi consejo carneres muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima y ya saben se aproximan juegos de xbox cabrones hasta la vista y ya saben y ya saben y ya saben